Con más de 541 muertes reportadas a nivel mundial, la M. pox, anteriormente conocida como viruela del mono, es una enfermedad viral causada por el virus de la viruela del mono, que pertenece al género ortopoxvirus. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de erupciones en la piel, que pueden manifestarse como granos o ampollas en diversas partes del cuerpo, incluyendo los genitales, la cara, las manos y los pies. La transmisión de la M. pox se produce principalmente a través del contacto directo de piel a piel con una persona infectada, así como durante relaciones sexuales y al tocar las erupciones o costras de un individuo contagiado. Aunque se ha considerado endémica en algunas áreas de África, ha comenzado a aparecer en otros países, lo que ha generado preocupación a nivel internacional. El 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró nuevamente la M. pox como una emergencia de salud pública de interés internacional debido a su rápida propagación y a la detección de casos en naciones que previamente no habían reportado la enfermedad. En Perú, si bien hasta el momento no se han registrado casos de la nueva variante catalogada como altamente peligrosa, las autoridades de salud han emitido alertas sobre la viruela del mono, instando a la población a estar atenta a los síntomas, a evitar el contacto con personas infectadas y el uso de mascarillas en espacios compartidos, así como la promoción de la higiene de manos como medida preventiva. ¿Qué opinas?